hasta guay la verdad y por cierto picks y vans para los interesados pero bueno que da igual que me ponga a descargar los bots y ya está es un poco más complejo pero no me importa la verdad lo puedo dejar descargando por la noche porque se descarga offline no tengo orden orden encendido ni nada y luego por la mañana ya los puedo editar y tal así que tampoco a poco tengo problemas la verdad bueno a ver qué tal contra un mamá no subirme el 2 evidentemente a ver si lo mato vale bien me ha alejado un poquillo para que el tiene me pegado a los básicos porque si no iba a morir 100% en la captura no sale ya ya o sea me refiero te pasé la captura con los nuevos ajustes pero previamente ya había probado lo que tienes tú o sea así es como lo tengo yo para estirmear sabes usando usando lo que tienes todo ahí puesto pero para grabar tenía eso también y luego lo cambié pero así seguía viéndose mal creo que es porque no puede grabar y estirmear a la vez pero bueno da igual hago eso y ya está no me crea ningún problema mucho amana es bueno es el mismo pago de la partida anterior me acabé de jugar un game miguel con el puto bake kujira full defensa bueno quitando el demonic y un y un puto curse weaver que ha sido una troleada creo que no ha salido de mucho pero bueno y yo qué asco cabrón histórico este no tiene mala palabra el 10 vale perfecto me he dado ahí cuenta además el tío también no tenía el frog bomb completo no tenía full en el mp5 así que vamos para base vas a pillar el berserker aquí y luego voy a hacer executioner serrated y una cosa el amplifier funcionará con el 3 de velona igual lo puedo pillar por los memes me ha echado un poquillo para atrás para que el tío si tuviera que tirar el 1 me lo tirara mal al final el cabrón se ha comido el daño del 2 y ha tirado mal el 1 ha hecho las dos peores cosas que he podido hacer pero bueno bien ya le sacamos 1000 de pasta yo creo que este ya más o menos está está sentenciado este tío tiene que estar muy cabreado después de la partida para que kujira la verdad no hay saqueado afk o está haciéndose el blue vale está haciéndose el blue voy a pillar el red en vez de esto no sé yo si esta es la mejor play del mundo voy a ultrar aquí para esquivar esto hostias ya le ha vuelto el culo ah bueno tiene el lo que cagada tío pero bueno thorns for me ulti no está mal presión para el red ahora tampoco está mal vamos a pillarlo y voy a pillar el voy a pillar el berserker ya no sé si quiero boxear a este tío no sé si quiero boxear a este tío en la ulti pero igualmente voy a pillarme el sg tío a ver que quita escudos a por si me voy andando le dejo las mincams supongo y ya está exhal 2 nevermind tipo se me olvida que habían subido esto a 750 de 750 a 800 porque le han metido una pasiva de mierda que no sigue mala pero bueno necesito el mekinsai este game creo que me pueden ir bien teniendo en cuenta que el tío tiene bastante vida con esto más el berserker también queda un poquillo no sé que más se hará capaz se hace doble defensa ya veremos vamos a pokear aquí un poquillo vamos a gastarle el 1 y vamos a ver si puedo tirar aquí un poco de torre se me ha olvidado que el block me jodía el me jodía el target se me ha olvidado por completo bueno no sé si va a hitearle no sé si va a hitearle con el con mi ulti y tal creo que lo puedo matar igualmente no tiene ninguna habilidad ya para hacerme daño y con los blocks debería sobrevivir bien ha estado demasiado close creo que me ha quedado una herida ha estado más close de lo que me esperaba tío estoy acostumbrado a lo mejor a jugar a la melona del del smite 2 que es bastante mejor con los blocks que esta pero bueno la idea estaba ahí la ejecución no tanto voy a hacer blue voy a hacerme el serrate de ahora y luego me haré quinsas y domi supongo mirad estaba claro que el tío si va a hacer doble defensa ya se lo he hecho la partida anterior así que las 15 me va a venir muy bien porque la mystical tiene bastante vida hombre este ya tiene 200 de vida así que huele un poco raro puedo quedar un poquillo tampoco puedo hacer nada y no me quiero hacer el fire todavía así que he estado bien me interesa que me venga pegado la verdad porque quiero se ha catado quería que lo mínimo entraba en la torre pero el tío se ha dado cuenta así que es lo que hay ha dejado al lado el orgullo ahora sí que me sale rentable boxearle por el tema de tener la de tener un montón de ataque speed con la shard el executioner que baja que baja el escudo y tal ahí ya me salía muy rentable boxearle además que tengo el red todavía y me ese trade era muy favorable voy a ir a hacerme el fire del tirón nada mejor no voy a hacerme las midcams supongo que el tío vendrá a chequear voy a esperar a tener la ulti y ya está tampoco quiero regalarle algo de ventaja vale ahora sí voy el tío se ha vacado aquí así que va a tener que decidir entre pushar la wave no sé cómo de rápido hago esto igualmente voy a obligar a que venga y ya está si viene me voy y punto vale voy a obligarle a que ultee voy a tirarme mi shard ahora para chasar un poquillo y nos llamó la kill y f6 la verdad que es durísimo que te puedas outboxear la ulti de la mana pero bueno es lo que hay cuando tú le das como la mierda y yo no así que nada nos llamó también esta wing me esperaba que fuera un bonus track así que nada me sirve este game y al siguiente ¿qué es lo que tú le das como la mierda? ¡Gracias!